que Dios les bendiga mis amados hermanos un gustazo una alegría saludarlos el día de hoy miércoles 28 de agosto estamos en nuestra serie Esther para esta hora he llegado el devocional de hoy es el número 25 y se titula sin temor a nada sin temor a nada vamos a recordar en donde donde estamos en la historia de Esther estamos en el mero centro en el meollo de la historia Esther ha pedido una audiencia con el rey ha entrado en la presencia del rey sin permiso lo cual podía costar de la vida pero el rey tuvo gracia con ella le perdonó la vida y le dijo lo que me pidas te concedo y la reina Esther está tramando algo no sabemos todavía exactamente qué pero le dice al rey lo único que quiero es que vengas a un banquete conmigo con que estés tú y que esté Amán y recuerden quién es Amán Amán es un personaje que se ha convertido en alguien muy importante en el reino es algo así como el brazo derecho del rey pero es un personaje tremendamente malvado un personaje malo que quiere destruir a los judíos y de hecho Esther por eso va con el rey porque quiere pedirle clemencia quiere pedirle ayuda para salvar a los judíos todavía no sabemos cómo le va a hacer hasta ahorita lo único que dice Esther es vengan un banquete se hace el banquete Amán el rey y Esther y le dice el rey a Esther pídeme lo que quieras y te lo doy así sea la mitad de mi reino y Esther dice sólo te pido una cosa que vengas a otro banquete el día de mañana y la historia la tensión de esta historia sigue incrementándose qué le va a decir Esther al rey qué le va a contestar el rey cómo Dios va a salvar a su pueblo sabemos que Dios va a salvar a su pueblo pero cómo cómo lo va a hacer la tensión de la historia se aumenta porque lo que vamos a leer a continuación es una pequeña pausa un pequeño intermedio que nos va a mostrar la maldad de Amán este personaje que quiere destruir a los judíos y la interesa de carácter que va a mostrar ahora Mardo Keo el el primo de Esther padre postizo vamos a leerla esta historia no sin antes orar gracias padre santo por tu palabra santa que es viva y eficaz Dios tu hermosa palabra señor es interesante tiene aventura tiene acción tiene historias pero sobre todo señor tiene tu inconfundible voz que nos habla nos transforma nos llena nos alimenta permítenos escuchar tu voz el día de hoy en el santo nombre de Cristo Jesús amén amén amados hermanos vamos a Esther capítulo 5 versículos del 9 al 12 amán salió aquel día muy contento y de buen humor pero cuando vio a Mardo Keo en la puerta del rey y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia se llenó de ira contra él no obstante se contuvo y se fue a su casa luego llamó a mano a sus amigos y a Ceres su esposa e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido ascendiendo lo sobre sus nobles y oficiales es más añadió amán yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció el rey y también me ha invitado a acompañarla mañana pero todo esto no significa nada para mí mientras vea a ese judío Mardo Keo sentado a la puerta del rey está pasando aquí como ven esta historia resulta que amán sale muy contento del primer banquete feliz de que ha tenido un banquete con el rey pero cuando ve a Mardo Keo le hierve la sangre porque ve que Mardo Keo no se levanta ante su presencia ni tiembla ante su presencia amán ha sido honrado por el rey ha sido ascendido es es el brazo derecho del rey es el segundo a bordo en un en un reino enorme en un imperio y es y es el hombre más cercano a este emperador a este rey Jerjes que es un rey el rey azuero se le conoce en la biblia y es un rey tremendamente poderoso pero nada de eso le satisface a amán cuando ve a ese judío que no se postra delante de él que no se levanta ni tiembla ante su presencia y se llena de ira amán pero no hace nada se va con su con sus amigos y con su esposa y como como hacen muchos hombres malvados para tratar de satisfacer sus sentimientos sus enfermedades sus amarguras internas empieza a presumir sus riquezas empieza a presumir sus éxitos sus muchos hijos y a presumir como el rey lo ha honrado y como lo ha ascendido de puesto y como la reina esther lo invitó a un banquete pero nada de eso lo satisface porque odia a mardoqueo porque tiene odio maldad en su corazón en contra de mardoqueo mis amados hermanos este personaje amán es un personaje tremendamente malvado tremendamente malo quiere destruir al pueblo de dios de hecho ya dijimos convenció al rey que emitiera un edicto en el que ordenaba que se maten a todos los judíos este es el problema este es el meollo este es el nudo de la historia de esther pero hoy día quiero concentrarme en mardoqueo quien es mardoqueo este judío el primo de esther que funciona como su padre porque esther era huérfana que cuando lo conocimos en esta historia no no era un hombre o por lo menos no no aparece no parece ser un hombre devoto a dios que ore todas las mañanas que predica la palabra de dios no al contrario lo vemos como un hombre pues que es parte del de la guardia del rey está en un está participando de un reino pagano tiene un trabajo secular tiene una vida pues igual que la de todas las personas alrededor de hecho nadie sabe que es judío él no le dice a nadie no se le nota en cómo habla en cómo se viste en cómo come nada es un personaje que ni saben que es judío y le dice a esther su hija postiza tú tampoco digas que eres judía para que puedas ascender no dice eso de que pueda para que puedas ascender pero es lo que hemos aquí especulado sin embargo sin embargo en su encuentro con este hombre malvado este hombre que quiere destruir a los judíos mardoqueo comienza a tener o lo que interpretamos como un cambio de actitud y de hecho lo vemos lamentarse ayunar vestir silicio y ceniza lo que podríamos decir un señal de arrepentimiento delante de dios volver a dios y me parece que hemos visto un cambio en mardoqueo y ahora mardoqueo vemos como un personaje que confía en el plan de dios le dice a esther si tú no haces ahora nada esther para ayudarnos a salvar a los judíos si tú no vas a hablar con el rey si tú te quedas callada respiro y liberación vendrán de otro lado vemos como mardoqueo ahora tiene esta intuición de que no es que no es intuición propia de él es dios hablando a su corazón diciéndole que dios va a hacer algo que dios tiene un propósito y que dios va a salvar a su pueblo de alguna manera pero también de desafío para esther y le dice esther pero quién sabe si para esta hora has llegado vemos ahora un mardoqueo después de ese proceso de arrepentimiento de ayuno y oración delante de dios de humildad delante de dios ahora lo vemos diferente ahora lo vemos que no tiembla ante nadie amán es este personaje poderosísimo malvado que odia a los judíos y todos se humillan ante él todos tiemblan ante su presencia le tienen miedo porque tiene mucho poder es el mejor amigo del rey menos mardoqueo mardoqueo no tiembla mardoqueo no se inclina ante él porque mardoqueo no se inclina ante él mis queridos hermanos ya hemos hablado un poco de eso tiene que ver con un asunto personal no se quieren tiene que ver con un asunto cultural los dos son de de pueblos enemigos amán es descendiente de los amalesitas agagueo mardoqueo es descendiente del pueblo de dios el pueblo de israel es judío y son son pueblos enemigos los amalesitas odiaban a los judíos y dios había ordenado a los judíos dios había dicho que él iba a destruir a los amalesitas porque porque se opusieron a su pueblo pero me parece que en este momento esta enemistad también tiene que ver con que amán se ha opuesto a los planes de dios amán está en contra de los planes de dios amán está trabajando para el enemigo así de sencillo y mardoqueo ha entendido me parece recuerden esta historia no nos dice todos los detalles no nos dice lo que la gente está pensando no nos dice los motivos tenemos que escarbar un poco en lo en lo en la información que tenemos y encontrar y me parece que mardoqueo ha tenido un un encuentro con su identidad esto es lo que hemos visto en ester y mardoqueo una crisis de identidad quien soy soy del pueblo de dios si soy del pueblo de dios tengo que hacer algo respondiendo al al llamado de dios para salvar a su pueblo mardoqueo ha tenido ese esa crisis de identidad ha entendido quién es soy de dios tengo que hacer algo por eso ya no me inclino ante nadie por eso ya no tiemblo ante nadie mi hermano hermano cuáles son tus temores cuáles son tus luchas cuáles son tus miedos a qué cosas le temes ante qué cosas tiemblas como todos los que temblaban ante la presencia de man cuál es la clave para confiar cuál es la clave para no tener temor cuál es la clave para vivir confiado sabes cuál es la clave me parece que nos enseña aquí mardoqueo identidad tener una sana identidad saber quién eres cuando sabes quién eres mi amado hermano no le temes a nadie cuando sabes quién eres y por saber quién eres me refiero a un hijo de dios alguien que ha creído en cristo jesús alguien que está lleno del poder del espíritu santo alguien que está protegido por el amor de dios alguien que tiene garantizada vida eterna por gracia de dios cuando sabes quién eres alguien a quien dios ama alguien por quien dios dio su vida no le temes a nada no te inclinas ante nadie más no tiemblas ante ninguna circunstancia porque sabes quién eres eres del pueblo de dios eres hijo de dios mardoqueo ha entendido su identidad ha entendido quién es un hijo de dios y amán por el contrario está más confundido que nada de hecho está trabajando para el enemigo y noten ustedes como como tiene tiene tanto odio en su corazón que ni siquiera todas las riquezas del mundo toda la fama del mundo todo el poder del mundo le satisface amán es un hombre millonario riquísimo tiene todo el dinero del mundo tiene demasiado poder es el segundo al mando en el imperio más poderoso de su época y sin embargo no está tranquilo no tiene paz no está satisfecho porque odia demasiado a mardoqueo porque no ha encontrado su identidad en dios al contrario en este momento amán es un enemigo de dios y presume de muchas cosas pero por dentro está podrido mi hermano hermano ve la diferencia entre alguien que encuentra su identidad en dios y alguien que se opone a dios mardoqueo no tiembla ni ante el hombre más el segundo hombre más poderoso del reino no siempre no se inclina ante él en cambio el otro teniéndolo todo no puede estar tranquilo que triste que hay gente así no que lo tiene todo pero no están tranquilos hay gente que a lo mejor está en enfermedad a lo mejor tiene problemas a lo mejor no tiene mucho económicamente pero está en paz porque saben que son hijos del rey porque saben que hay un dios que los cuida y los protege déjame termino con estos dos desafíos número uno afirma tu identidad en cristo no te inclines a nadie afirma tu identidad en cristo sea un cristiano sea alguien que siga cristo que esa sea tu mayor identidad antes que ser mexicano colombiano estadounidense eres un hijo de dios antes que ser un bombero doctor taxista abogado o presidente eres un seguidor de cristo cuando sabes eso no te inclinas a nadie más no te inclinas a nadie más y número dos confía en la protección de dios no temas a nada ni a nadie cuando sabes que dios está de tu lado cuando sabes que dios tiene un plan cuando sabes que dios tiene un proyecto para ti para la humanidad para el mundo para su iglesia no tienes nada que temer mi hermano sin temor a nada vivamos sin temor a nada porque sabemos que somos hijos del rey porque estamos dentro de sus propósitos porque trabajamos para sus planes vamos a orar gracias padre santo por el ejemplo de mardoqueo que entendió quién era señor después de una lucha después de una crisis de identidad entendió que es era tu hijo señor permítenos ser así también hijos tuyos vivir confiados vivir tranquilos vivir sin temor a nada porque estamos en tus brazos en el nombre santo de cristo jesús oramos amén amén queridos espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones gracias